de la mano vencida de mi abuela al cuello ingobernable de mi madre del cuello de mi madre a mi cartera de mi cartera al cubo de basura tirar un crucifijo es un acto que toma tres instantes perder la fe por mucho solo requiere un soplo y es la vida y